de la mujer este mes de marzo y vamos a hablar con un orgullo salvadoreño. Esta mujer que pone en alto el nombre de todas las mujeres salvadoreñas porque ella pone las reglas en la cancha. Estamos hablando de Liduvina Miranda, quien es árbitra internacional y esta tarde nos acompaña. Bienvenida, para mí es un orgullo estarte entrevistando porque eres una de esas mujeres que rompe esquemas. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación, pues aquí estamos. Bueno, empecemos primero acerca de tu vida. Me imagino de que esto de estar en el arbitraje nació de alguna afición y amor al fútbol. Bueno, realmente no tengo así como una gran historia que contar, ¿verdad? Porque solamente jugaba a nivel de institucional, en los intramuros que se hacen en los colegios, pues por ahí llegó un compañero que era árbitro y él me invitó y al principio yo no quería, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta esa profesión como pensarlo, ¿verdad? Voy a ser árbitro, ¿verdad? Como ay, es mi sueño, un día voy a ser árbitro. No, ¿verdad? Entonces creo que fue por la insistencia de este joven. Pues sí, del destino, ya se me ha marcado tu destino. Exacto. Entonces, pues, por fin acepté incorporarme a la asociación y realmente me gustó, me gustó y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Lidudina, me imagino que tú eres de Club Deportivo FAS o Metapam, porque eres atañita. No, no, realmente nosotros no tenemos ningún equipo. Eso, así me gusta. La verdad es que por tu profesión no tienes que ir ni con uno ni con otro. Pero, ¿cómo fue ese primer día de reclutamiento? Pues, un poquito extraño, porque llegué a la asociación donde se imparten las clases y todo es anónimo.